Se le nota tranquilo y sereno Aunque rudo es noble y sincero No se pica si es fino o es cedro Él se lleva el corte parejo Es violente y con nervios de acero Le ha tocado vivir cosas fuertes Delicadas ha tenido suerte Porque el joven aquí está presente Tiene espejo y temple sinaloense Donde quiera se para de frente Cuando el potro sale del corral Lo que quiere es correr retosar Cuando el hombro tiene libertad Está pensando cómo trabajar Es un joven sagaz y matrero Bien trillado y con muy buen cerebro Su mirada de sus ojos negros Se lo dice que no tiene miedo No le gustan los malos enredos Su familia y amigos lo aprecian Mucha suerte donde va le desean Porque siempre vive en el peligro Es normal, le ha gustado vivirlo Y jamás creo que cambie de estilo Cuando el potro sale del corral Lo que quiere es correr retosar Cuando el hombro tiene libertad Está pensando en cómo trabajar Es normal, es normal la vida Subscor